A veces, las mentiras tienen patas largas. Piñera no puede llegar al estudio de grabación, no se puede entirar que no es la voz de Luna la que está escuchando, ¿entendés? Señor Piñera espera. Por Luna arriba. Sí, porque todo salga bien. Eso. Fondo blanco y éxito asegurado, ¿eh? Sí. Ahí vamos. Sí. Ya tuvo que haber hecho efecto. ¿Quién es? ¡Ose! Cayó. ¿Qué? Piñera cayó. ¿Dónde tenés que caer? Cayó. Cuando me sonreís. Hoy a las 10 y cuarto de la noche por Telefe. Y lo contrario. Y lo contrario. ¿Qué? ¿Qué?